Bueno, pues esta canción la escribí para los intensos. Bueno, pues esta canción la escribí para los intensos. Bueno, pues esta canción la escribí para los intensos. No importa cuán lejos puedes llegar corriendo. ¿De qué demonios estás huyendo? No importa cuán lejos puedes llegar corriendo. ¿De qué demonios estás huyendo? No importa cuán lejos puedes llegar corriendo. 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 ¿De qué demonios estás huyendo? No importa cuán lejos puedes llegar corriendo. 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 ¿De qué demonios estás huyendo? A qué, a qué, a qué, a qué, soy un nene muy intenso, por el alma loca y el deseo de hacer de mi vida extraña. Muchísimas gracias, es un salvedad que nos vemos pronto y sigan disfrutando este chino de un evento, gracias a Unicornio Records y Diablo Pop Records.